Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo El día de hoy tengo el cuaderno de dibujo de My Top Model, otra vez porque quiero hacer una princesa que utilice un disfraz de Minion tal vez para carnaval o para Halloween o tal vez un fan de Minion para eso coloqué a Bob aquí a mi lado para que me acompañe ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!